Buenas, buenas, bienvenidos a este primer capítulo de cómo ser un buen jugador estratégico, un buen camper para esos momentos donde nos toca salvar las partidas o subir sin mucho problema de rango. Hoy vamos a ver varias maneras y trucos que nos van a ayudar a ser todos unos pros en el campeón. Ya saben que este es todo un arte, no es nada sencillo. Y como siempre ya saben, tómenselo con humor. Para esto el día de hoy vamos a traer a nuestro camper pro, el más pro que conozco llamado el Shango. Con la ayuda de él vamos a poner en práctica todo lo que les voy a ir explicando a lo largo del vídeo. Algo muy necesario si vamos a aguantar la zona es llevar a estos dos, ya que mientras esperamos el aire, iremos creando paredes suficientes para luego avanzar. Y eso sí, esperar que en el aire nos toque algo bueno y no solo basura. Vamos cayendo para acá arriba de factory, está habiendo bastante gente. Así que eso, vamos a quedarnos justo aquí encima de los contenedores de agua que parecen que son estos. Nos quedamos justo por aquí y bueno, como trajimos nuestro aire, trajimos nuestro señor wager para que nos produzca paredes mientras tanto. Nosotros lo esperamos tranquilamente aquí, entonces tenemos que tener cuidado de acá, la parte izquierda. Por ende, que no nos disparen, nos acercamos mucho por allá. Nos quedamos más o menos por estos lugares. Y mientras Sosa no se va a dar por abajo, nosotros esperamos tranquilamente aquí, ya que nuestro aire se abra. Y mientras tanto el señor wager cada 100 segundos más o menos nos va a dar una pared, así que hasta irnos y eso, pues ya tendremos un montonazo de paredes. Entiendes, ¿verdad? Lo que sí tenemos que tener un poco de cuidado cuando bajemos por esta parte de acá. Está ahorita un montonazo de aquí debajo. Tenemos que botarnos justo al filito de aquí. Y de ahí saltamos de nuevo para allá, porque si no nos vamos a quedar sin vidas y saltamos de uno. Así que ahora solo vamos a esperar a que produzcan las paredes. Y una vez que tengamos como unas 8, unas 5, dependiendo de la zona, vamos avanzando. Algo muy necesario sin duda cuando nos toquen este mapa es encontrar el gancho, para poder subir a lugares más altos. Desde donde tenemos una mejor visión más que nada para bajar los enemigos y también aguantar ahí la zona. Vamos a buscar un gancho por aquí cerca. Por estas partes siempre suelen haber... no lo sé. A ver, aquí está uno. Ok, ya tenemos el precioso. Con esto nos vamos a ir para acá, para el pig de Kalahari, que es refinería. Y pues bueno, ahí tenemos lo que es la antena y tenemos la otra que está para quedarnos justo arribita. Así que nos vamos a ir para allá. Ahora que están enfrentándose gente, pero ya vamos llegando. Vamos a quedarnos justo en esta parte de acá al frente. Justo en esta antena, que es como la antena que está acá al frente. Vámonos de acá, saltamos. A ver, justo aquí creo que llegamos justo. Vale, perfecto, perfecto. Ok. Vamos a ir para acá. Ahí. Vale. Y nos vamos hasta el segundo. Vamos a quedarnos en el segundo de carrero. Au, ya desde aquí. Desde aquí no nos ve nadie. Nos podemos quedar por aquí tranquilamente, esperando un rato. Estamos justo en zona, ve. Aparagamos a gente. Au, tenemos primera fila para ver el enfrentamiento. Vamos a dejarlo para que se enfrente. Podríamos darle. Me tientas, me tientas. Podríamos darle. Pero no, nos vamos a dejar, le vamos a dejar que se enfrente. Se enfrente hace justo con este otro en el frente de él. Creo que lo mató. Creo que lo mató. Lo mató, se lo bajó. Se lo bajó, se lo bajó. Velo, velo, velo. Buenísima. 10 de 10. Súper recomendado llevar un gancho para sus partidas en Karajari. Este truco es de los más importantes. No importa el mapa que nos toque. Si quedemos en lugares alejados, tenemos más probabilidades de encontrar mejor loot sin tener que toparnos con otros jugadores. Muy importante, siempre llevar muchos botillines e inhaladores también. Ambos ayudan un montón cuando estamos escapando de la zona. Y ya de paso que estamos por estos lugares, esperamos que vaya cerrando la zona también. Si nos toquen el mapa de purgatorio, podemos venir para acá, para Mr. Villa. En esta parte de aquí encontramos bastantes armas, bastantes botillines, un poco de todo. Pero voy a enseñar desde dónde pueden estar hasta mientras. Viene la zona y tal, pues podemos quedarnos por aquí. Tenemos que tener mucho cuidado de no caernos del todo, porque si no ahí sí ya nos fregamos. Pero bueno, aquí podemos esperar tranquilamente. Traemos lo que es una hoguerrita y pues bueno, con eso podemos curarnos hasta tanto. Si es que nuestros compañeros se mueren o si estamos solos y tal, pues escapando de la gente. Podemos venir para acá. Aquí estamos tranquilos, aquí no van a saber en dónde estamos. Y hasta que venga la zona y tal, pues podemos esperar aquí. Si nos toca que en el mapa de Bermuda venimos para acá a la parte de Mil, justo aquí al lado del puente. Podemos encontrar este pequeño lugarcito como pueden ver aquí atrás. Aquí podemos quedarnos tranquilamente. Mientras todos están arriba dándose madrazos, bajándose. Pues nosotros esperamos aquí hasta que ya no quede nadie. Igualmente si nuestros compañeros se mueren o lo que sea, pues aquí podemos estar tranquilos salvando puntos. Este lugar no muchos lo conocen, así que bueno, les comparto este pequeño hack. También igualmente si queremos irnos, pues ahí tener mucho cuidado. Esta es mucha habilidad, por favor. Tener mucho cuidado para no irse para abajo, sino que tirar toda la vuelta. Aquí nos acercamos despacio. Y pasamos como pueden ver. Es algo súper sencillo, un lugar súper chido para poder campear, campear mientras tanto. Mientras esperamos que todos los de acá arriba de Mil se vayan. Las habilidades es otra cosa muy importante para el arte del campeo. Hay algunas que nos ayudan a hacer más daño, nos dan más vida. Pero si estamos hablando de recuperar vida y aguantar fuera de zona hasta eso, pues tenemos que usar otras habilidades. Les tengo una combinación muy buena que nos va a ayudar para aguantar hasta fuera de la zona por un rato. Venimos acá a personajes sin cambiar. Y tenemos un personaje ya preparado para el campeo duro y feo. Luego equipamos a lo que es capela, un montón de habilidades que solo nos van a servir para poder subir la vida. Tenemos la canción curativa que es de capela. Como pueden ver aquí, tenemos también LP. Nos ganan 60 de EP por cada muerte, lo cual nos va a ayudar con otra habilidad que pusimos. Tenemos bendición de carrera que es de notora, la mejor habilidad que he encontrado para subir fuera de zona. Y por último tenemos la de A124, que convierte el EP de cada muerte que nos dan en vida. Así que con esto y esta otra habilidad, estamos mamadísimos. Aquí vamos a esperar que vaya cerrando un poco la zona. Y como pueden ver, vamos a subirnos en la moto y se va subiendo la vida. O sea, si estamos fuera de zona, aunque nos vaya bajando la vida y tal, pues... Con esto, hermanos, podemos sobrevivir tranquilamente hasta la segunda zona sin mucho problema. Como pueden ver, la vida sube de 5 en 5. Igualmente aquí de nuevo lo vamos a probar. Estamos un poco fuera de zona y nos vamos en la moto. Pueden ver cómo sube la vida de una. Se baja un punto y se sube en 5. O sea, con esto estamos mamadísimos para poder sobrevivir fuera de zona. Igualmente si esto lo combinamos con un honguito por ahí que nos encontremos. Puedo usar la habilidad de A124 y sobrevivir tranquilamente hasta el puesto 10. Que es lo más importante de todo para poder asegurar los puntos. Vamos a quedarnos por la parte de aquí. Y vamos a irnos para acá hasta que la siguiente zona vaya cerrándose. Y ya para terminar, sin duda, lo más importante de todo es llegar al top 10. Ya que en este puesto, si aún no estamos en diamante 4, no nos bajarán puntos. Sino más bien subiremos algunos dependiendo si hemos hecho kills o no. Por lo cual necesitamos hacer aunque sea una kill. Ya que si campeamos, necesitamos hacer aunque sea daño si queremos subir más rápido de rango. Porque si no, nos van a dar más 2. O más 0. O más 5. Y nos vamos a demorar demasiado tiempo en subir de rango. Ya quedan 14 personas. Y espero un poquito más con la zona al lado. Ok, ahora sí quedan 10. Ahora sí ya podemos marcharnos. Vamos a lootear a Alito por aquí. A ver si encontramos algo de bueno. Pues bueno, tenemos que ir avanzando. Vea, aquí está un montón de cosas. Me llevo todo. Me llevo todo. Aquí se ha muerto alguien también. Ah, vale, BSS. Hermoso, me llevo la BSS. Ahí también tenemos cosas. Balas. No, no, ¿qué hice? La ves ese, la ves ese. Vale, corre, gordo. Corre, gordo. Que llegamos. Estamos... Estamos alito, estamos alito. Todo bien. Vamos a esperar. Hello, motherfucker. No, 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 no. En serio, está un ojo justo aquí. A ver, vamos a intentar curarnos. Tenemos una mina. Vale, no. No se va a poder. Vamos a poner la mina aquí. Ya valimos. Creo que ya valimos. Puesto 7. Valimos, vale. ¿Se muere? No se murió, en serio. Pero bueno, por favor, díganme que se... 25 kids, ¿qué pedo? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. ¿What? Es hacker. A ver. Oh, subimos casi 40 puntos. Buenísima. Y la verdad también es algo muy cool. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que se hayan pasado un buen rato y que estos pequeños trucos les ayuden para asegurar sus partidas. Si el video es muy apoyado, traeré una segunda parte con más like hacks. Compártanos, amigos, y nos vemos en el próximo video. Ya es toda, güey. ¡Suscríbete al canal!